2011 Desde la mugre recordé La herradura 9-1 le petico mi té El restarle importancia a la época feliz de antaño Evaluar la situación, ahorrarme los posibles daños Cargas con las cosas que has hecho Sergio del bajo derecho, dejo tu trabajo desecho Hago de olvidar lo que hoy me quita el sueño Extraño al recordar de mi vida soy el dueño Y el daño cuando ya está hecho Es imposible reparar un corazón que está cachos Volveré cuando menos te lo esperes No aceptaré que dañes a los que quieres Si aquí resistir, es difícil como intentar sin conseguir Voy a hacer esta promo, abriendo caminos, sonando real Si algo sentimos en no ponerte el gozal No sé qué pensar, mi fuerza a flojear Trato de observar a todos los que judean Si la verdad a veces es confusa Vuelve a la realidad y trabaja sin pausa Oh, qué lento pasa el tiempo Esto es underground, lo que vivo, lo que siento Tu habilidad lleva unos años sin ser confirmada Veo mentiras escapando de miradas Falsas amistades terminadas Sonrisas forzadas Efectividad, tengo estabilidad controlada Las cosas buenas nunca llegan por sí solas, tío Sigue vivo pero huele a sepulcro Saco mis problemas de raíz dinamitando el núcleo Todo lo que un hombre inventa tiene su truco Cansado de buscar respuestas me lancé hacia ellas No era de esperar, una desgracia llega cualquier día No sé qué sería del hip hop sin esto el siete Aquí hay más cantera que en el torneo de brunete Puesto en escena, os dejo en bragas Paso del calor que me daba, prefiero mis alas Escribo racas y siempre en horas malas Si no ves volar es que está más jara Vuelve el rollo más hardcore de la sala Siente como estos siete las clavan Creen que esta mierda no vale para nada Y cuanto más lo practico, dejo las ideas más claras Traigo un estilo único en el área Fabrico rap solo con soltura y labia Llegó la rima más clara Otros ladran al micro como perros con rabia Quieren joderme pero no saben nada No, no hay nada que hacer con el 022 Enganchado a cualquier mierda que va Estoy pegado al rap como tu lengua cristal Quieren manejar máquinas de contar billetes Estoy sopesando, se compensan los brilletes Esto es Madrid Directo, tú sabrás dónde te metes Únale un PC y salas solo si Dios quiere Que el tiempo pase, las cosas mejoren Los porros se evaden, venimos a por la pole La herradura 9-1 Supreme Y es que solo es al fin, solo finjo en infeliz Quiero dar más por menos, verlos sonreír La vida sin frenos llevo acá al Petit Dream Team de rapper en hispanis Ni, ni su dinero ni sus papis Vispa lo que por aquí se cuece El barrio zona peligrosa a partir de las 12 El odio crece, la fe no me alcanza Olvido mis males fumando dentro de un coche de chapa Cuando cojo el micrófono, si eres puta carroñera de tercera división Así que óyeme bien, que no se me escucha Luido de colores va manchando mi capucha La vida continúa hasta que digas que es finita Así que aprieta bien los dientes cuando suene el Petit 9-1 Sabes, te acostumbras y no avanzas Los caminos te hacen trenzas Tú a John hago las tatuas Soy de los que actúan Entre pisos, pasos de cebra y grúas Tú no te aludas No te soportan, pero te saludan Se creen señores por pasear con maletín Pero no se conservan como Catherine Tú rapa la basura como la comida catering Tu vida es la mentira de Aladín Nunca la family Prefiero meterme en la boca del lobo A verte bajarla del metro Rapping like, gimme fight para el lobato No van a tocar a la primera como Jack Son tremendos La rasura 9-1 El menú completo No cuento la mitad de lo que vivo Me desinhibo, no me chivo, yo lo escribo Sé que es Kikop, no el divo Pásalo de fuera, amor a lo nativo Ya pasa por mierda, por malos momentos Lágrimas te azotan en el rincón del recuerdo Lo estoy dando todo, soy más libre entre tus brazos No es que era más fuerte, es que he tirado la coraza ¿Quién te limita? La vida tiene un fin y aquí todavía palpita No esperes que caiga, los problemas se hacen bola Como un chicle hasta que explota Y mi corazón escombro, si el tuyo no le perdona Mi vida en un folio, te quiero y te odio Si busco consuelo, acabo borracho Yo no toco fondo, surfeo el océano No hay arnés que valga pa' escalar tus muslos Que caiga la noche, yo sigo sonando Que queda del niño, ya son los recuerdos Eleve mi infierno, tú sácame de esto Me mata lentamente como un puto veneno Me mata lentamente como un puto veneno Me mata lentamente como un puto veneno Te quiero y te odio, no te quiero y te odio Me mata lentamente como un puto veneno